Vaya para mi banda querida Feliz cumpleaños para todos los bandeños Yo soy el pago más lindo que tiene aquí Tucumán Una de la renacencia que modelaron mi alma Pago de tantas gerencias, mis filas de mi cantar Mi pueblo de la celeste, maicito de la ciudad Y tiene un puente lunero que azura el río que va Llevando para Santiago la ruta de Tucumán La banda es donde mis viejos han elegido vivir Aquí he tenido mis hijos y aquí me habré de morir En la que diga tu nombre, banda del río salir Vaya para mí Amén ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.